Bolonia podría peligrar si se siguen aplicando recortes. Así lo han dicho los rectores de las universidades públicas de Castilla y León en un foro en el que se analiza la implantación de este sistema. Los niveles de calidad dicen de la universidad se mantiene gracias al esfuerzo de los profesores, pero ya están al límite. Se está pudiendo mantener el nivel de calidad mínimo, pero ya en una situación en la que un recorte más hace que no podamos garantizar esa calidad. Poco tiene que ver el espíritu con el que nació Bolonia, con lo que tres años después de iniciar su implantación se aplica a las aulas universitarias. Todos esperábamos que podríamos tener grupos muy pequeños de prácticas, eso suponía tener instalaciones nuevas, aulas más pequeñas, pero muchas más aulas, sobre todo muchos más profesores. Eso desgraciadamente no ha podido ser así. La situación económica obviamente está influyendo de una manera si no directa, sí colateral, en que realmente lo que era el espíritu de Bolonia, de mejorar la formación de los egresados, de mejorar la metodología, se está viendo dificultada. Además, los rectores echan de menos otros aspectos. Yo creo que en este proceso se nos ha olvidado un poquito el talento. Una percepción muy diferente se tiene desde la Junta. No soy consciente de que las restricciones económicas estén modificando de forma extrema la organización que tienen las universidades. La Consejería de Educación ha anunciado que planteará un mínimo de alumnos por enseñanza y reorganizará las titulaciones para evitar las repeticiones cuando el número de alumnos es bajo.